¿Estás pensando en el suicidio? Así de directa enfrenta a la estudiante Alejandra Rango una llamada de crisis de un joven de apenas 12 años, quien contempla quitarse la vida. Es como un sentimiento incomparable, yo nunca había estado en ese tipo de situación. Alejandra junto con otras tres estudiantes son parte de un nuevo curso de la Universidad del Sur de la Florida, llamado 211 Línea Caliente de Servicio de Aprendizaje, creada por la profesora Lisa Brown, en el cual tienen que invertir ocho horas a la semana. Quise crear una clase de cómo lidiar con situaciones críticas, y esta clase le da la oportunidad a mis estudiantes de trabajar en un ambiente supervisado, donde pueden aplicar lo que aprenden en sus clases a situaciones reales de la vida. Experiencia que espera les dé la oportunidad a los estudiantes de decidir si esta es la profesión que anhelan. Todo aquel estudiante universitario que desea formar parte de este nuevo programa, tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos cumplir con un entrenamiento. Cualquier estudiante en cualquier profesión puede matricularse, eso sí, deben de ser parte del programa de honores en la universidad. Además, deben pasar por un proceso psicológico, para determinar si el estudiante está apto para formar parte de esta clase. El centro de crisis recibe más de 100 mil llamadas al año. De ese número, 1,600 son hechas por hispanos. Tendemos llamadas de personas que quieren suicidarse, personas que han sido violadas, víctimas de agresión sexual y violencia doméstica. 211 es el número de esta línea caliente, donde las personas llaman en busca de una luz de esperanza. Pero después de estar aquí, uno puede ver que hay tanta necesidad en la comunidad. En la ciudad de Tampa, Giselle Tejeda, Noticias Univision, Florida Central.